¿Sabe por qué no cambio Oxo Care Cleaners? Porque ellos revisan mi ropa pieza por pieza, cerciorándose que quede limpia, fresca y sin manchas, utilizando productos ecológicos de Green Air. Puedo dejar o retirar mi ropa cuando quiero las 24 horas del día y ¡guau! Recogen y entregan en mi propia casa sin costo adicional. Y lo más importante es que cuidamos nuestro planeta verde. Por eso yo no cambio Oxo Care Cleaners. Oxo Care Cleaners. Oxo Care Cleaners.